Miren lo que pasa con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, miren, 7 y 48. Controlar a la gente en las calles empieza a ser un problema de difícil solución para el gobierno. Y no es solo por la cantidad de gente que va al mercado, banco, o los que salen a trabajar a la calle, así sea en comercio ambulatorio. O por los taxis, coasters y combis que cada día van en aumento. También están los migrantes internos que en su intento de regresar a sus ciudades de origen, podrían sin querer transportar el virus. La condición del gobierno para trasladarlos es que deben pasar una cuarentena previa, pero resulta que muchos no aceptan ir a los albergues y prefieren caminar arriesgándose a ser contagiados. Para evitar que esta gente sea portadora del coronavirus, la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, ha dicho que trabajarán en coordinación con policías y militares para asegurarse de que estos ciudadanos no se les escapen. Solo en el ejército, a la fecha, un marino y cuatro militares han muerto. Además, hay 346 infectados por el COVID-19. En la policía, la situación es igual de crítica. Son más de 2.000 los efectivos que tienen el virus en sus cuerpos y más de 23 han perdido la vida a causa de la enfermedad. A eso se suma que cuando requieren ser atendidos no les dan un servicio de calidad y hasta para hacer una prueba de descarte deben hacer largas colas que pueden durar más de un día. Pero esos son los que están en las calles en la primera línea de batalla frente al virus. A eso se ha sumado otro problema que ocurre dentro de las escuelas donde se forman los futuros policías. 510 cadetes y alumnos de la escuela de la PNP de Puente Piedra han dado positivo con coronavirus. Con estas fuerzas debilitadas será difícil atacar a los focos infecciosos. Algo que el gobierno dijo que combatiría para frenar al COVID-19, pero que hasta la fecha parece no haber hecho o al menos no eficientemente. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se ha quejado criticando la falta de coordinación del gobierno con las autoridades civiles. Según el alcalde, han solicitado información de los distritos con mayor concentración del virus, pero no han recibido ninguna data. El saber dónde se está propagando más el virus es esencial, porque en esos puntos es que deberían atacarse con la desinfección y tomas de muestras. Uno de estos son los migrantes internos que podrían sin querer llevar el virus de una ciudad a otra. Hasta ahora, según el ministro de Defensa, ya son 11.300 que han retornado a sus provincias de origen, monitoreados por el gobierno. Atacar estos focos infecciosos y también otros como mercados y bancos es algo que el gobierno debe empezar a hacer, más que solo decir. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 100 años reinforzcílo. ¡Gracias! Centenario, 100 años Hut